El programa de la PAN continúa, estamos en comunicación con el ministro Safran para ver cómo hacemos para llegar hasta fin de marzo, porque realmente los momentos han sido constantes de todo lo que es materia prima y gas, energía, ¿no? Omar, ¿en cuánto está el kilo actualmente? ¿Dijo Omar? No lo escuché. O sea que se escucha muy bajito lo tuyo, porque no sé si se sube el volumen. Yo lo estoy escuchando bien ahora en este momento. Le preguntaba en cuánto está actualmente el kilo de pan, Omar. 150 pesos. 150. Y ese precio se mantiene hasta que haya novedades, digamos, autorizadas por el gobierno, básicamente. El trato es hasta fin de marzo, vamos a ver si llegamos, porque realmente se ha puesto todo muy difícil, ¿no? ¿Qué es lo que más ha aumentado de los insumos, Omar? Y en general todo, todo. El gas tuvo un aumento así, ¿cómo te voy a decir? Casi todo, cada 15 días. Bueno, aumentó el transporte, el FETE, que eso para nosotros es importante. Y después de la prima, en general todo, todo. ¿Harina también, me imagino? También, entre ellos, la harina. Lo que pasa es que hoy la harina no es solamente la base como antes. Hoy tenemos todos los otros insumos que son más importantes que la harina, como el gas. Acá es insostenible. Entonces, si tenemos gas, me animo a decirte que pagamos 10 veces más que Buenos Aires. Y aparte, durante este tiempo, ya se empieza a notar también actualizaciones en lo que es la tarifa de electricidad, Omar. Es correcto, es correcto, sí, 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 sí. Así es. ¿El programa AuraPan lo que hace es subsidiarle justamente el 50% del consumo de electricidad? Es correcto, sí, tenemos hasta 10.000 kilowatts, un 50%, pasándolo de 10.000, tenemos 35%. Pero lo que pasa es que ya no es suficiente, porque se quedó muy atrás el precio y los costos se han ido para arriba, ¿no? ¿Cuánto sale un kilo de pan en otros lugares del país donde no existen programas como este? Y está promedio 200, 220 según la zona. Lo que es Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Cumán, está en 220 más o menos, promedio. Omar, ¿puede ser que haya panaderías que hayan en este proceso ya y producto de los aumentos, desistido de seguir participando del programa AuraPan o se mantiene el número inicial, por así decirlo? Se ha ocurrido que haya renunciado al programa porque no puede sostenerse cuando se presta. Está bien. ¿Y están ahora negociando con el gobierno esto de cómo continuar? Estamos, ya le pedimos una reunión al ministro Safran para ver cómo continúa esto, ¿no? Ojalá que siempre llegamos a un acuerdo porque siempre ha sido muy sensato de ambas partes, con un buen criterio. Así que esperemos que otra vez lo volvamos a hacer y con éxito, ¿no? Porque ha sido un programa que ha tenido éxito, llevamos más de tres años con esto. Y la población tiene un pan a un precio razonable, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Está bien. ¿Estamos en un periodo de consumo bajo por el calor, Omar, o está en buen nivel? No, no es correcto. Sí, nosotros tomamos cíclicos. El verano no nos baja mucho la venta. Me animo a decirte que tenemos un promedio de un 30% en Merman, todos los productos, en general. Está bien.